Bart, ¿viste algo más cuando estabas dormido? Solo cómo moriremos todos. ¿Quieres que te lo diga? No, mejor no. Pues te lo diré de todos modos. Sabía que era un sándwich. ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Ahora lo entiendo! ¡Todo ha sido una pérdida de tiempo! ¡Ahora soy el rey malo! ¡No puede ser! ¡Ahora lo entiendo! ¡No puede ser! ¡Ahora lo entiendo!